¡Hola a todos! Bienvenidos al primer episodio de Home Alone Soy ultra experto Así que bueno, allá vamos. El juego encima no te explica nada, es como, bueno, atas, manejate Vas Buena suerte Sí Nos vamos a ver una peli Primero quiero poner una antorcha acá Y luego voy a poner esto acá Y esto acá Y grasa acá Y ya con eso estamos Vos fijate Vos fijate El objetivo del juego es evitar que se roben las cajas fuertes Como en la película, ¿vieron? Los que no vieron la película Tendríamos que ver los juegos en navidad, este juego Un Night Trap Un Night Trap, pero bien Soy un salame El Night Trap es las cámaras de seguridad Hay que ir juntando armitas para armar, para craftear las armas Antes de que vengan los ladris Que nunca se sabe por dónde van a aparecer Y bueno, básicamente es eso Es como un deception ¡Ay ya! Me resbalé yo solo con mi propia trampa Si puede ser tan salame Y mira, podemos armar Podemos armar con una Con una Secador de pelo Y con globos Y con una Pelota No Con una Magnet No, seguramente con el rubber band Sí ¿No? Entonces seguramente con esto ¿Cómo puede ser? Estoy seguro que la La formula era así Con esto sí, pero es una mierda este Porque este Este dispara así como para arriba Es un mortero Ajá Ah, se pueden desarmar las armas Esa no la tenía Bueno, en conclusión Tenemos una cámara de fotos Con una Con una foto Cuando vos jugás en modo fácil Te dice cuáles son las combinaciones Pero este tiene más armas Hay que intentar cosas Supongo que tiene sentido que no funcione Porque ¿Cómo disparas con una videocasetera Y globos Y una pelotita? Bueno, me quedo con el mortero supongo No hay nada que hacerle ¿Cómo te odié con este juego? Y pensar que me hiciste jugar la cosa más linda con la... ¡Odiaste los dos, Danny Box! Odiaste el Animaniacs Y odiaste el otro también Así que Yo después de existir No te canjeé más nada Porque siempre Todo lo que te canjeaba No te gustaba Entonces dije No te canjeaba más nada ¡Ay! Y así fue O sea que Joe Pesci Ah, mirá Justo entraban acá los ladrones Qué bien Mmm Qué bien, mira Tenemos la forma perfecta para matarlos ahora El objetivo es llegar hasta... Hasta el coso de Pain al máximo Diga, Gustelar Bien El spray de Kevin El spray de Kevin Hacía mucho... Hace mucho que no hago... Que no hago este... Avatares ¡Ay! Me cago ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Che, te sacan una banda de... De coso estos Te sacan una banda de... De coso Exactamente Es que no he esperado que aparecieran tan rápido Porque no tengo... No tuve tiempo de craftear armas Oye, Fish No tuve tiempo de craftear armas No, no te vas... Mayor Tevía, Anise Nunca me enteré que aprendiste Ah, si sos Sí, ya te conocemos ¡Hola, Raven! Mmmm Esta casa es fácil dentro de todo Porque tiene una cosa que lo mata solo Ahora tenemos pimienta y tenemos pegamento Es decir, que podemos hacer Que con esto y esto Y pegamento Hacemos la Bazooka de cosos, Raven ¿Te acordás? ¿Qué juego se ganó? Las Tortugas Ninja Hola, aquí a la Julia Las Tortugas Ninja duró media hora Estuvo más tiempo cortado el screen que el juego en sí Pero juegos son medio basura ¿Cómo me ve así directamente en la puerta? Ahora mira ¿Ves lo que te hace? Ah, pero me está jodiendo Hay que traerlo a la araña La araña me va a salvar La araña me va a salvar La araña no me salvo Bien Creo que la araña se te transporta del barco una vez que te agarran Creería que sí Sí Dale que te agarran todo Están re lento probando ahora No sé qué está pasando Eso que lo dejé solo un montón de tiempo Bueno, eh Vamos que ya se mueren Y ahora le ponemos pimienta Y hacemos una bazooka de pimienta Uno más Uno más No ¿Cómo me quedé sin munición tan rápido? Adiós Adiós Una casa salvada O por ahora El tema es que Pueden volverte a robar la misma casa Entonces vos tenés que pasar este tiempo Buscando cosas Porque si no Si no, Raven Te roban todo, Raven Así es la vida, Raven Por eso no hay que confiar en nadie Y en modo fácil creo que aparte dan un montón más de armas De cosas en general ¿Ves? Rodrigo ¿Ves? Ya llegaron Ya llegaron Y no es en esta casa Oh no It's a trap ¿Es en esta casa? No, no es en esta casa Pero juega un poco basura Que esté el robot ahí en la puerta ¿No? Qué hijo de puta Cuando quieras, Kevin, eh Gracias, Kevin Imagínate Tener la edad de Kevin Del actor de Kevin Y ver que Y ver que Que apareces en un juego de Sea Genesis El sueño del pibe O no, Raven Me van a hacer matarlos ¿En qué casa están? En esta casa no están Porque creo que no te dejan poner trampas Y ya están adentro Creo que no No Hay que buscar el cochecito azul Lo que pasa es que El hecho ahora de poder desarmar las armas Que yo creo que nunca lo supe El hecho de poder desarmar Acá están Cambia todo En la mecánica Ajá Pero me estás jodiendo Hay que tener mala suerte ¿No? Qué mala suerte Que hay que tener Bueno Desarmamos y le ponemos Bolas de nieve Y a esto le ponemos Globos Y globos Y una cámara de fotos No Y esto seguramente va a ser ¿No? Un mortero de bolas de nieve Che, me están robando toda la casa No No Es cierto que era un mortero No sé qué pasó Pero gané un trofeo Ese muñeco de nieve Creo que fue una cosa del Una cosa del Del Gesegame Del Gesegame Imágenes Dios Bueno Acá no hay nada Ahí no puedo subir Acá ya robaron Acá no hay nada Momento ¿Cómo mierda se llega hasta ahí? ¿Cómo puede llegar? Hay un Un ático No Que me roban la casa No Que me roban Ahí quedó ¡Ay! Justo Boink Bueno Mientras no roban Esa caja fuerte Estoy salvado Creo El tema es que Es muy probable Que no se la banquen Hola Jack Show Estoy protegiendo las casas De ninguna forma de decir Porque Relativo está haciendo ¿Cómo le va Jack Show? Bueno Este Este coso está bien Eso no es la estufa Volga Así que tenía En el sótano Estás hablando De la película ¡No! Este señor De haber robado Ya Ah no No lo he robado Mira Tenía una estufa En la película Boink Pero hay que tener Mala suerte Realmente Para caer En las manos Del ladrón ¿Verdad? ¡No! ¿No viste la peli? Pero Pero sí Pero no vi la O sea No recuerdo Una 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 cosa Una Esa cosa ¿Batería? Tiene que ser Con esto Sí o sí El tema es que ¿Qué le ponemos A la batería? ¿Globos? Una videocasetera ¿Eso pasaba? No recuerdo Que pasara eso Honestamente Eh Ya voy a conseguir Algo Acordate Hola Baxi ¿Qué tipo Tiene que ser Con el mortal? ¿En serio? Bueno ¿Me dejas Crear algo O no puedo crear nada? ¿Globos? Sí Se nos complicó Esta casa El tema es que No sé si Cuando vos los Es un mortero Esto ¿No? Sí No 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 Ay Me va a robar Me va a robar Me va a robar Me va a robar Me lo robó Ay 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 No Me robaron la casa Pero mira No quedaba nada Encima No no Es que Me confundí Pensé que me habían robado El de arriba Y no el de abajo Y era al revés Y la casa Queda pintada de azul Ahora Para indicar Que está Arroba 3 No llegaron No se fueron A la mierda No se fueron A otra casa Where are they Acá no están Pero si estaban acá Recién Tenemos que comer En frijoladas Paso Jack Show No me gustan Los frijoles Ok Al menos acá Llegué a poner trampas Claro Es que ¿De qué me sirve Como el hecho De poder desarmar Las armas Significa que yo Teniendo una sola De eso Ya debería ser suficiente Yo lo hago Con salsa de leche Ah En ese caso Tampoco Lo siento ¿Ves que me dan Pura Pura Este Como parte De las armas Pero yo lo que quiero Es Esas municiones ¿Me entiende? ¿Eh? ¿Me han ido a la alta lactosa? Sí Aparte Que sí Yo tomo leche De lactosa Nada más Ah Es que te vea Buenísimo Que te centraras Menos en agarrar Las cosas Y en matarlos Más Fuera gato Cosas que me van a robar La casa También No voy a tener tiempo No Ah Bueno Acá no nos robaron Todavía Acá todavía Nos robaron Así que Hasta que no tengan Que venir Al piso De arriba Por lo menos Ahí viene Al piso De arriba Tú puedes Gato No fue Del gato Parece Yo sigo Con mi mortero ¿No? Sí Eh Voy a hacer Ahora Este Un arma De Yo asumo Que La Cuchara Con una Gomita Y bolsa de nieve Funcionaría Ahí Sí ¿Viste? ¿No lo conocías Kio? ¿Esto es una Bazuca ¿O qué es? Launcher Es un mortero También Hola Mega Está lloviendo Hielo Afuera ¿Qué hago? Un refresco Me van a agarrar Me van a agarrar La una Uff Hola Pegasai Yo por ejemplo No me gusta Mucho el queso Más que el quesillo El queso es Dios Yo podría vivir A base de queso No más Esto te lo canje Un par de veces Kio Puede ser No voy a tener Balas Pegamento Y si lo hacemos Con pegamento Y si lo hacemos Con pegamento Mejor Un escote Hilo Hilo Para Hilo Y Flash Y una cámara De fotos Hacen La shotgun De Disparos Hola Robertito Hacen La shotgun De No sé De luces Será Y el otro Chabón Va a aparecer En cualquier momento Mira No pasaste Este juego Todavía No Vas a ver Why 0 La virgen Con la raid Y raid La raid Del bolsa Poink Esta raid No Como esta raid Gané 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 No Me quedé Sin balas Al último Segundo Me quedé Sin balas Oh Cagamos Maldita sea Tirancito Es como Es como Un don ¿No? Bueno Y si yo pongo La cámara De video Con cinta Y con Pegame Con esto Hola Rafa Es la primera vez Que nos vemos ¿Ya viene a Mac King? ¿No? ¿No es? Pero este juego Es muy violento Para ustedes Rafa No me parece Que sea bueno Que lo vea Me parece Que no Que acá Hay disparos Y trampas Y esas cosas No está bueno Que lo veas Es para mayores De 18 Este canal Hasta la próxima Vuelva en 10 años Salve una casa Kiodan Junior Hay esperanzas Hay esperanzas Me da la diversidad Que todos los estudiantes De Apolo Hubo un Rafa Diferente No voy a hacer Un video De los 1500 Seguidores Porque todos Son Rafa Me robaron La casa Y la pintaron De azul Un día Va a venir Otro pie Y nada que ver También se llama Rafa No Lo que pasa Es que a mí Me sale el cartel Dice Possible Vanivader Así que sé que Sé que es tu primo Rafa Cuando pasa eso ¿Qué casa Estás robando? ¿Te imaginas Que haya doble Guest Game? ¿En qué mundo? Contanos Daribox ¿Otra vez Están teniendo Robar la casa Principal? No No Pero hasta que Ya que estamos Mi propio Angelito Alpin ¿Viste a quién? Pensando en vos Canjearon Y son los mejores Canjes Cuando piensan En vos Pero técnicamente Podría concentrarme En proteger Una casa Y a las demás Que se las Que se las Caguen lloreando ¿No? ¿Qué hay casa? Están robando La casa de la izquierda No Esa casa es re fácil De proteger No 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 Están robando La casa de la izquierda Esta casa están robando Sí No Esta es la casa fácil De proteger No 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 Era el chistecito Eh Es el game La venganza Boink Así le pasa a Rafa Mira Boink Cada vez que llega A una stream Boink No sea como Rafa No Me asusté Que no Pero matalo al otro, amiguito Ah, bueno Eso también funciona Ni siquiera soy yo el que los está matando Es la tecnología El chat GPT Pero me van a robar Me robaron la casa ultramoderna Pintaron la casa de azul Pero es que no me da el chance ¿No ves que llegan muy rápido? Moscote Ah, pero me recupera Me devuelve el loot Robado Pintaron toda la casa Exactamente Tengo Tengo para hacer Con una cámara de fotos Hilo Es como este el de Y entonces Dave creó una Como era, un megáfono Con una ardilla, una soga y un megáfono Eso mismo estoy haciendo ahora Ay, me voy a rebalar yo, ¿verdad? Ay, 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 ay No, me rebalé yo Bueno, pensé que son medios bobos los dos Tú puedes, araña Me quedé otra vez sin munición Y podría crear Con un blowdriver No puede ser que no haya nada Que te pueda hacer con esto Que con globos no tiene sentido Que no sea ¿Pegamento? No, esto es con globos Sí, sí, sí No es quote O sea, ¿uno es el arma? Esto es el arma El otro es ¿Dónde van metidas las armas? Y el otro es la munición Así creo que es Ah, yo debía haber dejado Que lo mato solo No, no No, no Hola, viking Gané 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 Sí, a sticky affair I'm rubber You're glue This is my house I have to defend it ¿Vieron? Solamente quedan 22 minutos Y después va a tener que hacer otra votación Para ver qué juego jugamos de una hora Porque así somos Yo creo que cuando les gana Se van por un rato Y después vuelven, ¿no? No me quedan más trampas tampoco Sí, no, no Estuve en esta casa ya Ah, ya Este lo salve Sí, sí, sí Creo que nunca la viví Hasta terminarlo Ah, mirá Justo llegaron Qué oportunos No Ay, pero dale Yo odio ¿Ah, sí? El gato agarró al señor de arriba Me parece Yo escuché eso Ah, este claro Lo protegí desde acá Sí, sí, sí Sí Está buena la musiquita El gato atacó a alguien El gato atacó a alguien de nuevo Casi, casi Casi, casi No, no, no Era chistecito No, no, no No, no Bien hecho Foto Y en el speedrun No ¿Cómo hace un speedrun De un juego que es timeado? Piensa en Lon Un juego que termina Cuando se acabe el tiempo No, a mí no Oink Necesito crear un arma Que sea Diferente a la que ya armé Para poder Tener cosas Tiene que pensar que lo pasó en 20 No, pero el modo fácil Se pasa en 20 Esa es la pequeña diferencia Echarlos una vez De cada casa Tal vez Pero hay que manipular Ah, se puede Igual le voy a echar una Pero sí Estos volvieron a entrar Es la segunda vez Que entran acá Mira Ahí hice un rifle De cosas ¿Dónde dejé el otro? Ah, está No Volví a la musiquita Gensudate Creo que Creo que tenés que ganar Con cada arma diferente Tal vez Bueno Hemos triunfado Hemos salvado dos casas Así que técnicamente Yo creo que Estamos Bien At best Onda no termina el juego Si los rajas Ya empecé a tropezar ¿Por tropezar Te referís a que La steam se cae? Sí Qué buena persona El de la no Los dos a las casas De las razones Y el de todo el barrio Hasta las casas Abandonadas Se protege Mira No me morí de nuevo ¿No? No me morí de nuevo ¿No? No, no me morí Hizo el amague Nomás Hizo el amague Nomás O sea Yo recuerdo haberle Faneado todo el tiempo Pero no recuerdo haber Falado todas las casas No Es que si vos sacas Todas las casas Si salvás todas las casas Técnicamente Sacás el good ending Pasa que ¿El good ending qué es? Ha salvado todas las casas Jaja Saludos Ese es el good ending No es acá Tampoco Para un segundo Quiero Quiero Espera un segundo Espera un segundo Espera un segundo Espera un segundo ¿Esto es munición nueva? Permiso Volvieron otra vez a esta casa Las risas Que nos vamos a echar Que increíble Que increíble Como aman esta casa Para mí esta es la casa De él Tiene toda la pinta De ser la casa de él ¿Qué piensas? Tienes no Tienes que comer Tienes que comer Tienes que comer Ojos Aparte No habido una araña También En la casa De él No No A Ne ¿Y tenían arcades en la casa de él? Claro, el típico salón de maquinitas Está en las escenas censuradas de la película, ¿no? Bueno A ver Si yo creo Una cámara con un hilo Y una batería Creo que el problema es el hilo No, con el flash Con el flash, sí O me alones de revenge Claro El tema es que no quisiera ganar con este O sea, no quisiera gastarme este ahora Para que me dé el trofeíto Subo uno más Y después los cabotiros Tengo el loot también No, las bolas de nieve Bolas de nieve ¿Qué hice mal? No puede ser No puede ser Eso no puede ser Eso no puede ser Bueno, si hay combinaciones de ítem No creo Creo que es parte de la De la diversión, ¿verdad? Uno más Uno más Y Your history, pal No No, en fácil En fácil Sí te dan las recetas Say cheese Y dejen de querer robar esta casa Podemos confirmar que este es un usuario de horror También junto al Mappy, al Pac-Man Sí, Pac-Man Amigo, ¿estás bien? Ahí entró en horror otra vez ¿A dónde entró en horror? Ahí estás Ah, pero hay una casa que no entró nunca Hay una casa que nunca entraron El tema es que ahora sí me parece que no tengo munición para matarlo a todos Me acuerdo de haber jugado así nomás Perchar, putear el juego y mirar ya después jugarlo en fácil Decir, ah, así era la cosa Tiene dos dificultades nomás, Mappy El caso es que en 13 minutos se termina Este, o sea, tiene modo experto o modo fácil Son los únicos dos ¿Habrá algunas armas que hacen más daño que otras? A ver, tiene la lista de armas Petejo la esposa en blanco para que vos escribes la receta Ah, mira Para que vos lo lleves al Manuel ¿Para qué lo vamos a llenar? No sé, porque lo llenen los jugadores mismos Dijo el diseñador Tremenda strat La vagancia en todo su esplendor, mira Necesito matar a alguien con carbón ¿El carbón con una goma? ¿Y una cuchara? Si no es con una cuchara, es con un globo Si no es con un globo, es con hilo ¿Viste? ¿Viste? Si Bye Le re uno Le re uno Me dieron un trofeo porque no me agarraron nunca, me parece Bueno Seguimos triunfando Camino del señor Quieren matar a Kevin Se cansaron, mira Ya se revelaron Listo A la mierda lo de robar casas Vamos a ser asesinos Mira, todavía queda una trampa acá Claro, o sea, lo que yo hacía Es que yo te llenaba una casa Full de trampas Y nunca me alcanzaban las trampas Para la siguiente casa Ah, pero esa casa A esa casa sí que no se puede ir ni a cerca Por favor, roben esta casa Que nunca robaron esta casa No ¿Por qué nunca quiero robar esta casa? ¿Por qué nunca quiero robar esta casa? Tampoco están en esta casa ¿En qué casa están? No me digas que están de nuevo en la principal Porque las risas que nos vamos a echar Están de nuevo en la principal ¿Podés creer que están de nuevo en la principal? Están de nuevo en la casa principal La aman La aman, la aman a la casa Les da nostalgia De la primera casa que quisieron robar Y me parece que en modo fácil Van siempre al mismo orden de casas O sea, empiezan siempre por la primera Ah, no Definitivamente hay armas que sacan más que otras Sí, sí Sí, sí Me suena a casa principal, casa futura De ahí creo que estaba la rota La principal y la del futuro seguro Después Ya no me acuerdo Si yo pongo una videocasetera Con un imán Con Un Globo ¿Cómo no va a hacer un arma eso? El tema es que no hay muchas opciones O sea O sea, la batería tiene que ir Ahí está Sonic Wave Gun Bien Tengo el Sonic Wave Gun Sí, no tenía armas más complejas Eran siempre las No Me gasto una banda de balas De municiones Necesito Necesito Ah, todavía tengo esto No Es verdad que los cosas son Reestima avatars Mierda Mierda Qué poquito alcance Que tienen las armas A veces Claro Es que hay algunas armas Que no hacen daño Porque no No hacen daño Per se Digamos O sea, no te duele Que te peguen Con pegamento El que te prende fuego Sí Te duele Esa es la pequeña diferencia Sonic Boom Eso es de Street Fighter, ¿no? Me suena Sonic Boom Bueno, en la mierda Rapidísimo Los vi El ataque de Guille Mira como tengo cultura ¿Viste? Cutifonti Vos te pensás que todo es Kingdom Heart Todo es Kingdom Heart Pero mira como te sé El Sonic Boom de Guille Tengo que buscar munición Porque ahora sí que estoy en bolas No me van a dar carbón No se les vaya a cruzar Darby Carbon Llega a ser de nuevo Que están robando la casa principal Que no me entere Que están robando la casa Que están robando la casa principal Ah, no Bien Cambiaron de casa A la misma de siempre Pero cambiaron por lo menos de casa Que ya no es la primera Ah, me sonaba que Los muñecos de nieve No respawnaban tan rápido Realmente me fue mal Hola Bardo Ay, gracias por el carbón Gracias por el carbón Ahora podemos hacer asado Nos hace falta papel O tirancito No, tirancito Se gasta re rápido eso Creo que tendría que convertir Los muñecos de nieve Y me voy a dar otro trofeo Si mal no recuerdo Vamos a ver Snowball Si Freeze 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 You cowards Uno solo Se transformó Seis minutos Seis minutos Seis minutos Y es que No fue creer Que me hayan robado Dos casas No es tan difícil Que no te roben las casas Ahora vieron ¿Viste Bardo? Que es fácil Que es proteger Las casas De los ladrones Te contratas A Kevin Mira El juego desistió De darme armas El juego desistió Dijo Ya tuviste muchas armas Amiguito El pegamento No falta nunca Roben la casa De abajo Por favor Nunca roban Esta casa Al fin Están robando Esta casa Para armear Armas nuevas Bueno Ay me voy a matar El fantasma ¿Verdad? Me voy a matar El fantasma ¿Verdad? ¡Fantasma! Ay me salvó Bueno me salvó A media Este tío No Oh Bien Something up here La manguera no la usé todavía No es corte Y acá tampoco entraron El trampa ahí todavía No, 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 no No, 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 no Cuando sea más grande va a ocupar la manguera Véntenos más ¿Para qué? ¿Para regar las plantas? Ya eres el vivo, Bardo, eh Ay, pero si serás No 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 No, 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 no 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 Me pasa lo mismo En las escaleras te quedas acabado Cagaste amiguito Electrocutatres Bien Y ahora Nos equipamos Una lata Con una soga Y unos globos Si Creative Invento Creo que me dio un trofeo Porque hice todo, ¿no? Hola, SEO ¿Cómo le va a ser yo a SEO? Hice todas las armas disponibles Nos convertí en momia Nos convertí en momia No, 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 no Todo tranquilo SEO Eh La maldición de la momia Dos minutos más Dos minutos más Igual ya creo que ya gané Porque no, no hay forma No hay forma de que puedan robar todas las casas En tres minutos Dos minutos Es demasiado Así que yo creo que Esto es GG Esto es GG ¿Y sabes lo que eso significa? Que va a haber ruleta Erectista Pero ruleta al fin de cuentas Están robando otra casa Pero la verdad es que creo que Me resulta más rápido No, no, no ir a salvarlos Aunque tengo muchas armas Solo por ser la última casa, mira Vamos a salvar la última casa Si llego Si llego Eh... Bueno El clásico de clásicos El clásico de clásicos El clásico de clásicos Un minuto Un minuto Y es que que Un minuto Y es que que 50 segundos 45 40 Estás atrasado Cutifonti F5 Cutifonti Putipati está atrasado Díganle que está atrasado Díganle que ya jeje Que ya tiene la ruleta 23 21 Es muy fácil el juego Ahora que lo pienso Más allá de que más o menos sabía lo que tenía que hacer Pero yo pensé que el difícil era mucho más difícil Y no Y Vino el 119 No es el 911 Está mal el número El 119 Cómo se nota que Fish no está prestado atención Una vez más, ¿no? ¿No me dio un trofeo por ganar? ¿Fuera de joda? ¿No me vas a dar un trofeo por ganar? ¿No me vas a dar un trofeo por ganar? ¿No me vas a dar un trofeo por ganar? ¿No me vas a dar un trofeo por ganar? ¿No me vas a dar un trofeo por ganar? ¿No me vas a dar un trofeo por ganar?